¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En este nuevo encuentro de corrientes Coenbotá comenzamos hablando de los remates televisados un éxito, un trabajo importante de la televisión argentina en este caso Canal Rural Satellital y todos aquellos que son protagonistas para esta actividad especialmente las cabañas que ha sido un debut en esta temporada con éxito naturalmente, realmente es destacable el trabajo que han hecho todos y que siguen haciendo la actividad productiva de la ganadería en la zona norte del país, especialmente en la provincia de Corrientes destacamos Rincón del Oratorio con Colombia y Magliano uno de los remates con notable éxito mucho trabajo naturalmente para prepararlo y luego hacemos cabañas de 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 es mucho más Germán Faulgati, asesor genetista de Cabaña del Estribo un nuevo remate, un formato nuevo y que resultado Germán ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mil gracias por acompañarnos la verdad que una sensación nueva pero bueno, creo que fue el cierre, es muy bueno hemos tenido una muy buena jornada una muy buena tarde, la gente nos acompañó así que muy contentos ¿Qué se puede decir de lo que fue la venta de hoy? se vendió absolutamente todo se vendió creo que a buenos precios por lo menos es lo que coinciden todos Sí, la verdad que sí muy contento, se vendió toda la hacienda creo que la hacienda estaba muy bien se hizo un muy buen trabajo previo se hizo un muy buen trabajo de videos de ediciones los precios los precios acompañaron quedamos muy conformes con todo el trabajo y con después bueno, con la subasta también Los dedos invisibles de un buen de amanecido un puñado de tecla se acercan a jugar ¿Qué categoría por ahí podés destacar para el remate de hoy? ¿O estuvo todo medio parejo? No, yo creo que la torrada estaba muy buena se vendió bien se vendió muy bien a muy buenos precios pero bueno lo que es muy marcada la diferencia es lo que está valiendo el vientre ¿no es cierto? Sobre todo lo que es vientre para servicio nos sorprendió porque se terminó pagando casi como una vaquillona preñada eso denota que el mercado está queriendo vientres y bueno hacia donde apunta la ganancia La torreona blanca se llena de sonido como si descendiera de lo desconocido el corazón del dueño para resucitar y así van desfilando muy suave en el teclado las dulces melodías que nunca morirán siempre al comienzo surge la tierna madrecita y luego como un potro Desde hace muchos años desde Brafford desde Brangus se viene realizando un trabajo minucioso en lo que son los datos de los animales los DEPS esto también se refleja hoy en la importancia de los remates no presenciales el comprador tiene los datos de los animales para poder comprar Sí la verdad que sí hoy hacer la gente hace los deberes los toros con datos siempre marcan la diferencia yo creo que hoy las cabañas tanto Rincón como El Estribo estamos trabajando muy bien tuvimos que agregar gente para que se dedique exclusivamente a eso para que el programa genético tenga un soporte con toda esta parte de datos y el mercado lo paga la gente compra elige cada vez está más informada y eso creo que está muy bueno cuando visitamos el campo hace unos días me remarcaba tanto la carga genética que tienen los animales pero también la rusticidad y en esta temporada tan difícil que tuvieron con la sequía también se notó sí bueno esa es una característica de la hacienda de las dos cabañas nosotros trabajamos en los peores campos de corriente y los toros van llegan y eso es algo que los clientes pagan y también por eso nos acompañan los vientres van a campos que están mejores paren sus terneros sin problema se vuelven a premiar y los toros bueno están listos para salir a trabajar a cualquier campo del país bueno halló en el cielo aquel blanco teclado y es para no hay un hijo que se crió en sus brazos los seguirá buscando desde su soledad en cualquier campo del país este sistema también de remates televisables permitió llegar a otros lugares también sí, sí la verdad que tuvimos muchísimas compras del sur eso también marca lo que es el branco y lo que es el bráfor son razas que no tienen techo bueno y estos remates se vuelven con este sistema se vuelven mucho más federales también tuvimos mucha participación de gente de Uruguay y de gente de Brasil y bueno tuvimos un comprador de Paraguay así que eso también nos deja muy contentos que estamos que está en marca que estamos yendo por un buen camino Germán muchas gracias felicitaciones no gracias a ustedes la verdad que este año o sin ustedes iba a ser muy difícil agradezco a todo el equipo que siempre está con nosotros acompañando la prensa a la gente también déjame agradecer a la gente de los campos a la gente de la oficina y bueno creo que todo el logro de todos y que nos deje todos contentos es que vimos todo el equipo dio todo y eso es muy bueno no te extrañe paisano si una noche cualquiera tu acordeón de hoy se pone a rezongar es el propio maestro que llega de visita y envuelto en el misterio que lo trajo a la cita al reino de los cielos de nuevo volverá a la cita